Gracias por estar presente con ustedes, el esterador Tomás Christensen, para conversar con lo que se viene, ¿no? En mes de septiembre, las primeras tres fechas de la octagonal final de la CONCACAF. Ustedes saben el procedimiento, levantan su mano, se identifican y me lanzan la pregunta del profesor Tomás. Arrancamos. Buenos días, profesor. Hablamos justamente en este momento de la Candela del tema de la experiencia en el grupo, para la octagonal, lo que se acentúa con la salida de Gaby Torres, que no ha sido contemplado. Le costó mucho tomar la decisión de Gaby Torres y sopesar ese factor experiencia del grupo. Muchos jóvenes y Gaby, aparte de su trayectoria, aportaba también esa experiencia y liderazgo algo. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, a ver, cuando haces una alineación, no solamente piensas en la experiencia, sino en muchos aspectos que pueden influir en la convocatoria, en cada partido. No solamente es un partido, sino es una eliminatoria de tres partidos. Tengo que pensar en muchos factores. Entonces, por supuesto, me ha costado sacar a Gaby. He podido hablar con él antes de la convocatoria. Y, bueno, lo importante es que en esta eliminatoria no está, pero va a estar en las próximas. Si las cosas van bien, por supuesto, es un jugador importante para la selección. ¿Cómo anda la condición de Alberto Quintero? El último partido había salido con un toque, una lesión. ¿Cómo llega para él que se ha conversado con él físicamente? Bueno, él está en plan de recuperación. Hablé con él hace dos días. Y estaba bien. Por suerte no era una lesión importante y puede llegar para estas eliminatorias. Buenas. Roberto Miguel, ¿qué tal? Profe, buenos días. Buenos días. Profe, sin duda, arranca ya esto de cero. Lo que sucedió como ahora, eliminatoria anterior, en el pasado. Para el baile serio de cara a Catarra. Ya está claro con lo que es el área, que creo que es algo que conoció un poquito mejor en lo que fue la Copa Oro. Ya está claro de lo que va a enfrentar yendo a Honduras por recibiendo a Costa Rica para ese primer partido. Y si ha visto, ¿cómo está el rival Fernández? Bueno, por supuesto, cada vez que juegas partidos o un torneo como la Copa Oro, pues sacas tus conclusiones, saques muchas conclusiones positivas de cara a lo que te puedes enfrentar. Por supuesto, tengo en el cuerpo técnico, en la federación, información propia del área, que es importante saberlo, a lo que nos vamos a enfrentar contra Costa Rica, Jamaica y México. Cada partido es un mundo y se tiene que enfrentar quizás de distinta manera, pero siempre compitiendo. Así que vamos bien, que es el momento. Y la segunda pregunta, sé que está aquí, lo voy a ir a Castillo, que está aquí. ¿Ha cruzado a ver cómo está el Rommel ya de cara a lo que va a hacer el partido? Sí, fui el otro día, sí. Bueno, estamos en manos de los responsables y confiamos, confiamos. También tuvimos nuestra asuncia con el Rokariu y al final se pudo jugar. David. Bueno, buenas tardes, David Zacata. Para lo que se ha dado en las últimas horas, previamente anunciando temas de jugadores y sus salidas, no nos afecta inmediatamente a nosotros. Pero luego España sí dice que también estaría siguiendo esa línea. FIFA tiene eso en el aire, tenemos jugadores en España. Eso influye de una manera, su convocatoria tiene alguna comunicación acerca del Leganés con el tema Barcelona y José Rodríguez. Mira, cuando yo di la lista, era el 13, 14 o 15 de este mes, no salió este tema. No se sabe todavía con seguridad cómo está el tema. La Liga ha dicho que ellos también quieren frenar esa salida de jugadores, pero una cosa es la Liga y otra cosa es la Liga Smart, bueno, que es donde nosotros tenemos jugadores. Como no sé, no puedo opinar de primera mano, pero me imagino que en los próximos días la FIFA tiene que salir con un anuncio. Cuenta con ellos, lógicamente. Claro. Si no se da otra cosa, cuento. Abril. Sí, profesor Acá. Gabriel Castillo, el dueño de Holón, de Next TV, incluso TV. Profesor, hablemos de la colectividad un poco, que ya la lista está lista, siempre genera como buen manicomio, no son todos los que son y todos son solo los que están, ¿no? Pero hablemos un poco de la colectividad. A mí me gusta la propuesta que está haciendo, o sea, aquí nos defendíamos en casa hasta contra Belice, la propuesta de tener la pelota, de ofender, de ir al frente con mucha velocidad, incluso de punto de referencia a muchos colegas en el área del partido contra Qatar. ¿Qué se está haciendo en el trabajo de la vacunación, de la cobertura que hemos adolecido en defensa en estos últimos tramos? Profesor Cristian. Bueno, a ver, yo creo que la Copa Oro fue un claro ejemplo de cómo estamos en el aspecto defensivo, no solamente la línea defensiva, sino el concepto defensivo del equipo. Claro, como yo tengo una manera de querer jugar, que no significa que voy a hacer así contra Costa Rica, Jamaica o México, porque ahora ya estamos en una situación también, en una recta final, que cada partido son importantes, son tres puntos vitales para el futuro de la selección y la clasificación para el Mundial. Pero hay mucho trabajo por hacer, pero hay una buena camada que están preparados para dar el salto, necesitan, por supuesto, ser pulidos un poco, darles unos conceptos claros y sobre todo hay que darles confianza. Confianza para crecer, porque sin la confianza el jugador no regresa y se queda estancado. Profe, Carlos Bosteo para Frente de Goles. Tenemos algunos nombres en la lista de ataques que de repente no han venido tanto como usted, al cual Stephen, Romich y Bale, juez como un estado, pero poco, como Eduardo Guerrero. Le quiero preguntar, porque son muy desactiles, buen jugador de nuevo, buen jugador en banda, ¿dónde lo ubica usted? ¿Y qué busca esa línea de tres por detrás del puta, que es tan importante en un campo como el suyo? Bueno, como dices, son jugadores que yo no he tenido la demasiada oportunidad de verles. Y Bale fue un rato contra Serbia, hemos hecho un scouting sobre los jugadores que has mencionado. Stephen sí que lo he tenido en la burbuja, lo he tenido en otro llamado. Pero todos los jugadores han sido convocados por lo que han hecho o lo que están haciendo. La importancia de que puedan jugar en varias posiciones, para mí es importante, tanto por la derecha, por la izquierda, la pierna natural, como no. Eso es importante, que tengamos esas situaciones. Que un central pueda jugar de central, como surdo o lateral, eso es importante, o de central y de pivote, me da más opciones a la hora de elegir y hacer el once, por ejemplo. Buenos días, Tomás. Yacín Quesada, Costa Rica. Creo que soy el único que estoy aquí en Panamá en este momento. Gracias. Usted amplió a Costa Rica, pero era otro entrenador. Los procesos evolucionan también, tanto el suyo, como en este caso el Fernando Suárez, con menos tiempo, Suárez. ¿Qué criterio tiene de lo que ha visto de Costa Rica en lo último, el análisis, y que va a ser determinante para un juego en donde claro está que el local es obligado a ganar? Sí, la verdad es que nosotros tenemos más presión por el hecho de que jugamos en casa, queremos hacer un buen partido y también un poco llevar a la iniciativa del juego. Mis impresiones de Costa Rica, como bien dices, con un nuevo técnico, yo creo que la plantilla en sí ya tiene mucha calidad, la forma de jugar, si es de una manera u otra, yo creo que el míster ahora han marcado una línea que él quiere buscar. Vimos también el partido amistoso, que fue algo diferente a lo que suele hacer. Pero bueno, estamos preparados para enfrentarnos a Costa Rica, como Jamaica, y por último a México. Gracias. Buenos días, Guillermo Pineda de Cos y Militario. La pasada eliminatoria Panamá no perdió en casa. El Romer se hizo un fortín, yo sé que el Roscaro sirvió para sacar los puntos. Sin embargo, se vio una eliminatoria muy cerrada, muy disputada con esto de los ocho equipos. Le quería preguntar si dentro de su planificación los dos partidos aquí, contra Costa Rica, con México, tienen un valor mayor al de Jamayno. No. Los tres partidos son tres puntos. Queremos disputarlo, queremos ganarlo, pero el método, la forma con la cual vamos a jugar los partidos va a ser distinto por el rival, las características de cada equipo. Pero por supuesto, jugar en casa nos tiene que dar esa ventaja con los aficionados que pueden acudir al estadio. Bueno, ya profesor, Samuel Macolín para la mitad de la deportiva y el RPC Radio. Profe, viendo que ahora se cuenta con un equipo más completo, por así decirlo, y que se vienen muchos partidos en pocos días, ¿dónde considera usted que está el mayor reto en el rendimiento físico, el enlace físico de la plantilla o el poco tiempo que tienen para adaptarse a esas distintas maneras para proponer el partido de distintos rivales? Bueno, yo creo que el reto y lo vimos también en la Copa Oro es jugar tres partidos en pocos días. Tenemos el día dos, cinco y ocho con un viaje entre medio. Es el mayor reto. El jugar de una manera, preparar el equipo, hacerles entender lo que queremos y cómo gestionarlo, me preocupa menos. Para eso ya he estado bastante tiempo con el jugador, ya sabe cómo pienso y lo que quiero hacer, pero, por supuesto, necesitamos también cierto tiempo para individualizar cada partido. Profesorio Lóñez Mujera de TV Max JTM Deportes. Quería preguntarle en su planificación, en ese cálculo que se hace, cuál sería la cantidad de puntos ideal que han estado ustedes sacando, cinco puntos, cuatro puntos para estos primeros tres partidos. No he pensado en los puntos que necesito. Voy a ir poco a poco. Vamos a tomar el primer partido contra Costa Rica en el día dos y ojalá estemos ya sumando y vamos a ir poco a poco. Al final, el objetivo es meternos en el Mundial, si es posible, por lo menos por nuestra parte, no vamos a dejar nada por el camino, vamos a ir con todo y ojalá lleguemos. Aquí el profe Joanis Ramos de RPC para preguntarle sobre la convocatoria. Tengo un pregunta que le va a costar la falta de jugadores con experiencias eliminatorias, o sea, por el caso de que no está ahora un jugador, no está un manchado y con los que tenemos no tienen tanta experiencia a excepción de Mejía o por lo menos también de Godoy. estamos en una situación donde hay un cambio que lo hay en todas las selecciones en algún momento, después de un Mundial, después de otra competición. Por supuesto, son jugadores importantes o que han sido importantes para la selección como Román, Gaby, pero Gaby todavía está para competir. en estos momentos pues he tomado la decisión de otros, pero seguimos teniendo jugadores con capacidad, con liderazgo en el equipo y lo más motivante para mí es también darle a cada uno su responsabilidad de asumirla en el terreno del juego como fuera. Es ahí donde el equipo crece y donde vemos hasta dónde pueden llegar hay que darles esa responsabilidad a cada uno. Buenos días, profe. Roquelia Únican de la agencia F, el profesor. Después de la Copa Oro que de repente fue un poco agridulce para muchos, ¿no? ¿Qué Panamá esperamos ver nosotros en este arranque de eliminatorias ante tres rivales que siempre han sido difíciles para Panamá? Siempre se la tragan del Caribe y México y Costa Rica siempre han sido rivales casi... México casi inalcanzable y Costa Rica siempre se ha peleado. O sea, ¿qué Panamá esperamos ver lejos de lo que vimos en Copa Oro o diferente a lo que vimos en Copa Oro? Bueno, a mí me gustaría ver un equipo un poco más regular en el sentido de no dar tantas opciones al de a rival y estar un poco más metidos sobre todo en el tema de la concentración. El tema ofensivo no tengo duda de que vamos a estar bien pero si queremos estar bien en el juego ofensivo se exige también que el juego defensivo estemos ordenados y bien puestos. Gracias. Mister, dos preguntitas. Llegó 28, los 28 van a Jamaica o van a ser recorridos. Y lo otro, el tema de la posición de la primera línea de volantes, de que parece que Panamá no tiene un 5 natural y que son más mixtos los que tienen por ahí y no le preocupa esa parte de su línea. Yo no sé si has visto a Aníbal ha jugado en el centro. Tenemos la calidad en los jugadores, la inteligencia suficiente como para desarrollar esa posición. Lo de la lista de 28 son 28 convocados pero vamos a intentar ver cómo va el primer partido hay que gestionar bien los minutos cansancio molestias, COVID, no COVID para luego ir con 23 a Jamaica. Buenas tardes en Vite Alex Caquillo para Next Deportes. ¿Cómo van a ser las rotaciones? Son tres partidos pero el último quizás es el que más importa en la parte ya de cerrando el mes de septiembre. ¿Qué tantas rotaciones vamos a ver en los tres partidos con los once titulares? Primero, primero hay que disfrutar el primero a ver cómo salimos de él, si estamos bien físicamente para el segundo si se tiene que hacer algún cambio por posición esto al final yo no puedo decir lo que va a pasar en el partido contra México son sensaciones de momentos de estado físico del jugador como dije a una anterior pregunta lo que me preocupa es eso de competir tres partidos en tan pocos días y vamos a ver el estado del jugador es importante por supuesto la calidad y los conocimientos también es importante quizás puedes tener un poco menos de fuerza física pero suplirlo con esa inteligencia o el saber competir en partidos importantes la última pregunta ¿cómo está? buenos días para consultarle en la posición de defensa central ¿cómo está la condición de Fidel Escobar? si será su central perfil de titular y ¿cómo evalúa la evolución de Román Torres acá en la LPR? bueno primero el aspecto de Fidel Escobar si va a ser titular ya lo veremos de momento lo he visto en España con una mentalidad muy buena yo creo que que ha mejorado en ese aspecto las conversaciones también con su club y fue hace dos días también que él está entrenando muy bien que el entrenador está contento y que es cuestión de tiempo para que vaya a jugar eso es muy positivo porque yo creo que es un jugador que va a sumar para la selección y una vez arranque con el actor con yo creo que se puede hacer titular ahí tema de Román Torres lo he visto en un par de partidos ahí está peleando por a ver si puede entrar en una llamada como he dicho no hay ninguna puerta cerrada cada uno tiene la posibilidad pero por supuesto hay jugadores que ya tengo visto y estoy contando con ellos como ahora por ejemplo Giovanni Ramos que también ha sido llamado para esa posición por la derecha y vamos a ver por eso teníamos a Ángel Sánchez como seleccionador nos faltaba unos cuantos más y hemos traído a David Doña un entrenador español con bastante recorrido conocimientos de varias ligas conocimiento de la primera división de varios años en España y sobre todo las recomendaciones que he tenido suyas han sido muy positivas tanto en el aspecto como entrenador que también el aspecto analítico que ve muy bien el juego es un buen conocedor de abalón parado que es también un área que hay que tener en cuenta así que yo creo que hemos acertado vamos en otro momento hacerlo oficial hasta que pasen las eliminatorias vamos a ver funcionando con nosotros en estos tres partidos apoyando en el tema de trabajo en campo como analítico como dije y contentos de tener lo importante para la selección es tener gente capacitada para mejorar lo que hay y para también enseñar a los jugadores que son al final los jugadores que vienen de abajo son los que en el futuro va a ser de la selección mayor y si les podemos enseñar desde ya con gente preparada es mucho mejor para que lleguen en buenas condiciones bueno chicos con estas palabras terminamos la hora de prensa del día de hoy muchas gracias por su asistencia y y y y y